¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Empezamos hoy en Mogroviejo, que es otro de los pueblos que está catalogado como uno de los más bonitos de España. Íbamos a hacer una ruta que nos llevaba hasta el Hotel Aliva, pero hemos preguntado por aquí y nos han aconsejado que hagamos la ruta que se llama Bajo Picos, que va entre bosques, y el circular empieza en el pueblo este y acaba aquí, y dice que es muy bonita, más que la otra. Y está todo marcado. Yo estoy flipando. ¿Por qué? Pues porque yo había visto esto, pero se me había ido de la cabeza, y resulta que este es el pueblo donde se grabó la película de Heidi. Pero es que ahora, cuando hemos venido, yo estaba flipando con el pueblo, y de repente me veo el cartel y me he quedado loca, porque es que este pueblo me ha vuelto loca. Fijaos. Es una pasada. ¿Cómo se ve desde aquí? Y luego cuando terminemos la ruta vamos a grabar las calles, pero yo quiero una casa aquí. Si alguien está viendo el vídeo y se anima porque hay un terreno ahí que pone, se vende. Está el terreno. O sea, una pasada. Mira esta de aquí, qué bien que está. Qué bonita. Esa, la de la izquierda. Y tenemos la farola ahí todo al lado. ¿Eh? Sí. Bueno, venga, vamos a empezar la ruta y luego enseñamos el pueblo. Saliendo del pueblo nos encontramos este edificio, que fijaos qué grande es. ¡Vanessa! Aquí era donde se asomaba la señorita Rottenmeier y le pegaba todo el paquete a Heidi. ¡Ja, ja! Para allá vamos. Esta ruta promete mirar Picos ahí. Si seguimos el sendero, bueno, este no lo sé, pero ahí más, ahí detrás ponía que se podía ir al cable, al teleférico. Pero bueno, nosotros de momento vamos a hacer la ruta esta de Bajo Picos. Mirad, ahí está Picos de Europa. Y nosotros por este sendero. La verdad es que ha sido un acierto porque hoy la ruta, como estábamos cansados de ayer, del tute que nos pegamos, la hemos empezado más tarde. Y ya hace calor, pero por aquí se va de lujo. ¡Oscar, qué haces! Ya una barrita de avena. Bueno. Y cuando lleguemos a la casa del abuelo, no nos quiere dar queso porque ya se le está terminando. Un paseo tranquilo hoy. Esto es para si te quieres dar una vuelta por la naturaleza y ver las montañas, pero desde abajo. Ahí ya tenemos. Sí, somos ahí. Están tapadas todavía. Ahora también están tapadas por la vegetación. Pero bueno. Eso sí, en esta ruta hay ortigas, ¿eh? Yo llevo ya una pierna que se ve que es rozado y... Si queréis darle caña al cuerpo, esta ruta no mola. No, pero si queréis descansar de una ruta cañera, como es nuestro caso... Mira el tronco este. ¡Ostras! Ahí se puede hacer una cabaña. Los gnomos. Aquí estamos juntando varias series de dibujos favoritas mías. David el gnomo y Heidi. Vale, vamos a seguir. Cuidado que hemos dicho que la ruta es sencilla, pero también tiene sus cuestas buenas, ¿eh? Fijaos. Esta tendrá un porcentaje, pues... Pues si no llega al 12%, nos falta poco. ¿Eh? 12% o más. Hoy hace calor, ¿eh? Pero te metes aquí a la sombra, para así un minutico o menos, y ya se está de lujo. La ruta que teníamos pensada hacer principalmente, ¿eh? No tenía bosque. Y una de las cosas que nos ha convencido para hacer esta al final, pues es que tiene bosque. Y es que esto no tiene comparación. Vamos por aquí, andandico, tranquilo, a la sombra buena, ¿eh? Comiéndonos nuestras barritas, nuestras tortitas. Que no soy yo el único que come, ¿eh? La menor que comió. ¡Ay! ¡Ay, mare! Sin lugar a dudas, las mejores vistas de toda la mañana. Seguimos teniendo las nubes, pero eso también le da su toque espectacular. Por allá arriba estuvimos ayer. Manesa, flipante. ¿La ves? ¿Eh? Super bonito, tío. Vamos a hacer aquí ahora un 360. Me gusta mucho. Estamos terminando el paseo por el bosque y desde aquí ya vemos la Torre del Pueblo. Y aquí tenemos a Heidi, que ya baja de la montaña. Hoy se ha dejado arriba a niebla. Se ha dejado a niebla arriba. Porque hoy tenía prisa y no se podía entretener. Venga, Heidi, que te acompaño. Vamos. Me llamo Pedro. Aquí tengo a mis ovejas detrás. Las dejo también, ¿vale? Venga. Vaya manera de ir terminando la ruta. Vaya manera de ir terminando la ruta. Es que está increíble toda. Entera. No queríamos grabar mucho. No queríamos grabar mucho para grabar más en el pueblo, pero es que es imposible. Esto hay que inmortalizarlo. Voy para allá. Ya hemos terminado la ruta. Ya hemos entrado por donde hemos salido. Y aquí tenemos el pueblo. Vamos para abajo y vamos a verlo, pero entero. Mirad que casicas más bajicas y que puertas más pequeñas, ¿eh? Aquí tenemos a un visitante que acaba de pasar otro perro y casi se suelta hasta de la cadena. Ahora, fijaos, las puertas esas de ahí arriba. Siempre nos preguntamos para qué serán o para qué serían. Esta fachada es más nueva, pero está increíble también. Es súper grande la casa. Y como siempre, las ventanas, algunas flores. La entrada a esta calle es brutal. Aquí los tejados son de teja, pero lleva tanto tiempo que en vez de marrón se ve casi negra ya. Vamos para allá. Seguimos y aquí tenemos ruedas de carro. Fijaos, esto es auténtico, ¿eh? Y aquí arriba tenemos la paja. ¿Cuántos años no tendrá esta puerta? ¿Qué me decís? ¿Os venís a nuestro chalete de Cantabria? Atención a la escena. Entramos al pueblo. Fijaos, aquí tenemos esa casa antigua, esas parras. Vamos por aquí paseando y aquí, mira, senta en un banco, me encuentro con Heidi, que ya ha ido a hacer la compra porque tiene la bolsa ahí. Y ahí arriba, los picos. Y ahora yo le digo, hola, Heidi, ¿qué tal? Pues nada, aquí tomando el sol. Te veo preparada ya para la ruta. ¿Te vienes conmigo, que yo también voy? Sí, chico. ¿Eh? Pues nada, me voy yo. Venga, otro día quedamos para salir, ¿eh? Venga, ahora. Vanessa, ¿vienes a ponerme las herraduras? Venga, venga, ven y ponmela. Esto se utiliza o se utilizaba para ponerle las herraduras a los animales. Fijaos, desde aquí yo ya me he puesto las herraduras, entonces ya puedo seguir andando y ver estas vistas que se quedan. ¡Madre mía, qué brutalidad! Y aquí tenemos el lavadero. Antiguamente es lo que había. Ahora hay un grip ahí detrás, pero eso es falso. Eso es muy artificial. Pues estas puertas de arriba definitivamente tenían que ser para guardar la paja arriba. Imaginarse vivir aquí. Te levantas por la mañana, sales y te encuentras esto. ¡Qué locura, eh! Escucha, aquí sigo teniendo a Heidi, pero... Pues no sabes que vivo en este pueblo. Claro, pero te acabo de ver en la otra punta del pueblo y ahora te veo aquí. Claro, pero es que como el pueblo son cuatro casas, de punta a punta se llega rápido. Ah. Pues nada, que al final yo tampoco me voy de ruta. Me voy a bajar ahí... Me bajo a Potes, ahí a la capital... A comer. A comer. Pero ya mismo. Mira el pueblo, tío. Me está dejando... Loca. Pero loca. Es precioso. Pero qué bonito es. Mirad. Aquí tenemos la iglesia. Aquí pone prohibido aparcar. Pues ya sabéis, no aparcar. Pero si nos asomamos por aquí, esto da hasta miedo. Mirad aquí a la izquierda. Qué oscuro. ¿Sería eso la entrada principal a la iglesia? O sería por ahí. Y al lado tenemos el cementerio, como suele ser típico. Vamos a ir a comer ya, ¿o qué? Sí. Ya son la una y media. Mientras llegamos a Potes ya parecamos. Vamos a Potes y a buscar sitio. Nos quitamos la ropa... O sea, las mochilas de... Así directamente. A ver si no la llenan de vino. Los softlats. Si tú no bebes vino. Nos vamos a despedir con la casa que más me ha molado. Aquí detrás. La que más cochambre está. Son las que siempre más me gustan. Pues no está cochambre. Está auténtica con el carro y todo detrás. Encima que no tenemos que gastar dinero en la casa. Luego lo de la reforma y todo. Bueno, se nos va a ir un pastón. Bueno, pues aquí ya tenemos casa también. Que ya no la teníamos. Esperemos que os haya gustado el pueblo. A nosotros nos ha encantado, sobre todo. El pueblo y la ruta. Que se ven los picos, sí. La ruta suave, pero bonica. Sí, las casas que están justo aquí detrás. Que las vistas nada más a ir de la casa. Ves todo Picos de Europa. Es flipante. O sea, me ha encantado. Mira que aquí también se ven. No, no, pero mejor desde allí. No tienes nada. No te tienes ahí el campo. Bueno, pues nos vamos a ir ya. Venga. Mañana más. Nos despedimos con nuestra casa de Mocuro Viejo. Detrás. Detrás.